¡Suscríbete al canal! Y en esta introducción, gente, no me quiero expandir mucho, simplemente quiero deciros, ¿vale? Que me he cambiado el logo del canal, ¿vale? Tanto en Twitch, tanto en YouTube, ¿vale? Estaréis viendo por aquí el cambio Básicamente he mantenido la esencia del antiguo, ¿vale? Pero con mi personaje, con el personaje de Keroro Pero en mi forma, ¿no? Real, básicamente Esto lo he hecho, ¿vale? Porque como ya sabéis, Keroro, ¿vale? Es una serie de anime que existe, que existe en la realidad Entonces, ¿qué pasa? Que si utilizo la imagen de la rana de la serie Seguramente en un futuro, pues me líen a copyright Y te hay que pagar una multa muy cara por utilizar la imagen del personaje de Keroro Entonces lo he cambiado y lo he innovado Pues caracterizándolo como si fuese yo en la vida real, básicamente En fin, como siempre digo, gente, ya sabéis utilizar el código Keroro Que se agradece mucho pasarme las fotos por Instagram o por Twitter, ¿vale? Me llamo exactamente igual, MrKeroro10 Pasadme las fotos por ahí Y dentro de poco, ¿vale? Haremos sorteos muy tochos para la gente que me apoya con el código de creador Y también quería deciros una cosa Y es que como podéis ver, gente Somos casi 500.000 suscriptores en YouTube O sea, nos quedan menos de 9.000 subs Y como ya sabéis, ¿vale? Las personas que hacen, bueno, los youtubers que llegan a una cifra muy tocha de suscriptores, ¿vale? Suelen hacer sorteos, pues, épicos O sea, sorteos de Play 4, de PCs De televisiones De cosas muy tochas, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? Para vosotros, no sé, para agradeceros No sé, no sé Ahora sí que sí, gente Dejar un like que se agradece mucho Dejo con la victoria 2.500 Espero que os mole Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! Me quiero ir a dormir y tengo que quitar el vídeo hoy, ¿sabes? Porque mañana he quedado, o sea La partida que gane va a ser la victoria 2.500 ¿Y ocho? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánta vida me ha quitado este hombre, tío? ¿Cuánta vida innecesaria me ha quitado este hombre? ¡Ay! ¡Ay! Sorpresa Voy a tomar el bote Me voy a pillar los redeploy, yo creo ¿Qué hace, tío? No sabe ni el cómodo Vale, esto por aquí Esto por allá Uno Dos Tres Me llevo esto Y subimos Y nos lo quitamos en el aire Y ya está Y nos quedamos con los redeploys ¿Dónde vamos? Cuatro kills, treinta y dos personas Mínimo quiero quince kills, ya digo O sea, no me gustaría menos Muerto 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 Otro 6 kills Ok ¿Habrán globos o qué? Ojalá Globo, globos Globo No hay globos Ah Eh, mauriboy Muchas gracias por esos Tres meses de Twitch Prime Muchas, muchas gracias, bro Se agradece un montón, tío Merci Bienvenido a Bueno, bienvenido Lleva ya tres meses, así que Muchas gracias por el apoyo, tío Merci Ahí hay otro La, hostia Te hace un poco blanco, ¿no, amigo? Hola Eh, dita, please Vale Dame esto Ok Estoy volando por ahí Voy a ir a por él, eh A muerte No sé dónde va a caer el tío Pero voy a por ti Fuera No sé si tomarme esta al bidón, tío Porque quiero kills ¿Sabes? Entonces Voy a tardar demasiado, ¿no? En tomarme esto Pero bueno Uno Sin escudo Ah, por él Madre mía, tío Qué locura de partida Loco Full rush Aquí a muerte Bro No tienes vida Este tío No parece malo, ¿no? No, hombre Vale Voy a pillar altura No, hombre 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué me ha agachado solo? Y ya me enjuego ahora. No parecían malos. Me han tumbado. Pero a ver, ¿qué os pensáis que sois, tío? ¿Soy Mr. Queroldo? ¿El poseedor de...? Vale. ¿Cuántos redeployees tienes? Ocho. Me gusta. Un tío tocado aquí, ¿eh? Muy tocado este tío. Encima no se entra ni del clima, creo. Míralo. Amigos. ¿Hola? Vale. Familia aquí. Tengo grietas. La cual voy a utilizar ahora mismo. No. No te lo vayas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me ha disparado con un sniper? Bueno, bien jugado. 13 kills. Tengo poloncha, así que... Mira, mira, hay uno. Ven, ven. Ven, ven. Ven aquí. Ven. Ven, te vacilan poquito. Ahí. Me quedé abajo. Se te ha andado bien, ¿eh, amigo? Desde lejos. Joder. Bueno, la verdad es que... Un poco desafortunado sí que ha sido eso. Ajá. ¿Qué? ¿Hay otro? Hay otro. Vale. No lo tumbré. Vale. Son dos. Para abajo Ay Ay No ha muerto A mí Se lo va a llevar a la tormenta, tío Lo va a matar la tormenta Estoy súper rayado Una kill menos A mí Ah, vale No tenía que cargar su fusil, tío No tenía que cargar su fusil, tío No tenía que cargar su fusil, tío ¿Dónde está, tío? ¿Sobía? ¿Qué dices? Tiene arco el pavo Bonita victoria para completar las 2.500 wins, gente Venga GG 1.880, 320 y 300 2.500 wins GG Que tal Que tal No 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 ¡Gracias!